Vamos a hablar un tema importantísimo, un tema que está en la palestra pública y tiene que ver exactamente con la situación del Tribunal Supremo de Justicia legítimo. Saludos de México, saludos desde Miami, Estado de la Florida. Gracias por venir. Inviten a sus seguidores. Entonces, como les decía, yo quería hablar en referencia de la situación del Tribunal Supremo de Justicia como ciudadano. Buenas tardes. Como ciudadano y un exhorto que le quiero hacer al presidente de ese tribunal, que es el magistrado Miguel Ángel Martín, y a todos los magistrados que componen a ese honorable cuerpo colegiado representado por ellos ante el Tribunal Supremo de Justicia y ante todos los venezolanos y en el país. Entonces es imperativo, imperativo que el Tribunal Supremo de Justicia tiene que ajustarse a las exigencias de cada uno de los venezolanos. Ahí no se pueden tomar decisiones fuera del contexto que emana la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y su reglamento. Escuchaba hace días al presidente del Tribunal, el magistrado Miguel Ángel Martín, donde en una rueda de prensa él declaraba que la elección que se había hecho días atrás no había cumplido con el cuórum requerido según el reglamento interno y según la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, dicho esto, usted venezolano, usted venezolano tiene que hacerse sentir. Usted venezolano no puede dejar a los demás, no puede dejar a los demás que hagan el trabajo, que usted tiene el deber y el derecho de cumplir, de acudir, de invitar, de convocar. Usted tiene un deber ser. Si nosotros los ciudadanos venezolanos no nos involucramos en esta crisis que vive nuestro país, no hacemos nada simplemente tuiteando o simplemente mandando mensajes por WhatsApp o por las distintas redes sociales. No estamos haciendo el trabajo. Estamos perdiendo el tiempo. Estamos arando en el mar. Por lo tanto, ciudadano venezolano, involucrese directamente en crear conciencia ciudadana, en explicar una u otra cosa que usted considere que vale la pena con respecto a buscar una solución a la crisis que cada día continuará creciendo, empeorando en nuestro país. Le quiero dar la bienvenida también a mi gran amigo el doctor Coronil Harman, un hombre de mucha experiencia. Bienvenido, doctor. Un hombre de mucha experiencia en el ámbito político internacional e inclusive venezolano. Tiene mucha experiencia en el ámbito político político nacional. Son personas que vamos a necesitar. Hago mención una vez más del doctor Coronil Harman. Bienvenido, doctor, a este periscón. Entonces yo yo estaba diciendo lo siguiente que los ciudadanos venezolanos tenemos ya ya que apartar cualquier cualquier apetencia o cualquier parcialidad política de color, de ideología de partidos, de pertenecer a un partido, no vamos a salir. Un abrazo, Alfredo. Cuídate mucho. Gracias por venir. Entonces yo decía que los ciudadanos tenemos que apartarnos de los partidos políticos por un rato, porque el problema de nosotros es un problema de conciencia ciudadana. Nosotros tenemos. Nosotros los ciudadanos venezolanos tenemos. El deber ser de comprometernos para buscar una solución, una solución a la gravísima crisis que vive nuestro país. Y allí tenemos. Ahí tenemos una situación gravísima en el Tribunal Supremo de Justicia legítimo. Eso no se puede permitir. De que no se haya hecho una elección de la junta directiva que corresponde obviamente hacerla. en el Tribunal Supremo de Justicia, ¿verdad? Pero bajo la normativa de una norma, de una ley. Y se referencia en principio de la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y del reglamento que rige esa ley. Bienvenido, Largavita. Bienvenida, Guarimbera. Entonces, imperativo que los ciudadanos venezolanos exhortemos, hagamos un exhorto, comprometamos al presidente del Tribunal Supremo de Justicia legítimo al magistrado Miguel Ángel Martín a que convoque a una plenaria e inmediatamente e inmediatamente se realice con el cuórum necesario o que o que exige la ley para que procedamos nosotros a tener una nueva junta directiva del Tribunal Supremo de Justicia. Ese es un poder que se ganó el pueblo. Igual que el poder legislativo, es un poder que los ciudadanos nos ganamos. Pero no puede ser posible que 112 diputados y más nos quiten de la mano el sacrificio que el pueblo llevó a cabo en diciembre 15 del 2015. Eso no se puede permitir. No lo podemos permitir, pero para qué sirven? Pregunta es que no sirven a lo mejor para usted, porque nosotros no lo hemos organizado como sociedad. No entiendes que el problema es mucho más grave. Claro que el problema es mucho más grave, pero usted va a matar las instituciones que nosotros no hemos ganado. Acabamos con el Tribunal Supremo de Justicia. Acabamos con 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 la Asamblea Nacional. Acabamos con el poder interinato. Acabamos con todo. Y cuál es la solución? Ah, ok. Usted dice que esto sale a plomo. Bueno, perfecto. Bienvenida a la observación. Bienvenido a la observación. El caso de que los políticos no sirven para nada. No es. Yo no acepto esa observación de su parte y vamos a deliberar entre nosotros. Por qué no acepto la observación de su parte? Porque yo considero, por ejemplo, yo considero que lo que yo estoy haciendo ahorita con usted aquí es política. Es política. Entonces nos servimos. Nos servimos. Los que estamos aquí asistiendo a este chat o a este periscopo estamos haciendo política. Pero usted no es político. Yo hago política. Yo soy un ciudadano venezolano que hago política. Pero usted no entendí la última palabra que me quiso decir. Disculpe si lo puede escribir de nuevo. Entonces estamos deliberando. Estamos haciendo política entre usted y yo. Estamos haciendo política. Entonces, entonces qué es lo que quiero decir? Qué es lo que le quiero decir a todos? No usted nada más a todos. No tenemos que comprometer. Si nosotros no lo comprometemos. Si nosotros no exhortamos a ese Tribunal Supremo de Justicia a que ellos tienen que realizar unas elecciones de acuerdo a un reglamento que no lo han hecho. No lo han hecho. Entonces vamos a exhortar. Vamos a convocar. Y yo lo digo por este periscopo. Exhorto en nombre de todo el pueblo de Venezuela a que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el doctor magistrado Miguel Ángel Martín. Proceda a convocar a una plenaria a la brevedad posible y convoque a su vez a todos esos magistrados para que hagan acto de presencia. Y agrego algo más y agrego algo más. Que sea pública, si es posible, porque no podemos permitir que en días atrás se venían haciendo las convocatorias, no eran públicas, es decir, donde nosotros como ya no podemos asistir a ver a la elección de esa nueva junta directiva. Y entonces se apareció una mano peluda y fue una intromisión. Ahí hay un magistrado de apellido Ramos que dijo un canal por YouTube, si mal no recuerdo, creo que era Caracol. Y él dijo que había un diputado de la república electo por ustedes, electo por mí, electo por todos nosotros, que había metido la mano en el Tribunal Supremo de Justicia como una intromisión. ¿Y por qué ustedes magistrados no subieron, no alzaron sus voces, no pidieron una sentencia contra ese contra ese diputado? ¿Ah? Eso hay que eso hay que hacerlo públicamente también, señores magistrados, no puede ser posible que uno solo lo digan o dos lo digan. Hay un cuerpo colegiado que tiene que denunciar, tiene que denunciar quiénes fueron los diputados y personas extrañas al tribunal que se apersonaron para someterlo a ustedes a un plan que nada tiene que ver con lo que debe realizar un tribunal supremo de un país. Es una falta de respeto total. No hace ustedes de los magistrados, porque ya ustedes se faltaron el respeto y ustedes a lo mejor se cayeron todos en la misma, en el mismo saco. Pero en la sociedad a la cual ustedes se deben es el pueblo venezolano que está sufriendo las calamidades de un país directa o indirectamente. Somos los venezolanos los que estamos sufriendo en carne propia esta gravísima crisis. Entonces, señor presidente del Tribunal Supremo de Justicia, lo exhortamos, le exigimos a usted a que en los próximos días convoque una plenaria y se lleve a cabo bajo el cuórum reglamentario. Queremos decirle a los diputados de la Asamblea Nacional y queremos decirle al presidente interino que no metan sus manos en esta elección, que no metan sus manos en el Tribunal Supremo de Justicia, estamos hablando de la máxima autoridad judicial de un país. Son los veladores de las leyes de las leyes de las leyes venezolanas. Entonces, por lo tanto, le agradecemos. Le agradecemos a los diputados de la Asamblea Nacional que se abstenga a estar contactando a magistrados para torcer, para torcer la rectitud que tiene que tener un Tribunal Supremo de Justicia. Ahora, ya basta que ustedes se sigan burlando de los ciudadanos venezolanos. Es intolerable hacia dónde están llevando este país. Es intolerable, señores venezolanos, que nosotros permitamos que seamos permisivos en que estos diputados que fueron electos por usted y por mí y por todos nosotros y que estén haciendo la fechoría, porque es una fechoría haber metido sus manos dentro de una junta directiva, un Tribunal Supremo de Justicia. ¿Cuándo se ha visto eso? ¿En qué lugar se ha visto eso? Solamente en Venezuela. Están siguiendo los pasos del chavismo, que el chavismo tiene putrefactamente un tribunal ilegítimo. Pero por qué se convirtió ese tribunal en un chiquero de gallinas? Con todo el respeto que se merecen las gallinas. ¿Por qué se permitió ese chiquero? Porque simplemente el poder absoluto lo manejó una persona. El nefasto que se fue en vida, Hugo Chávez, destruyó las instituciones de Venezuela, destruyeron los sindicatos, destruyeron PDVSA, destruyeron el Tribunal Supremo de Justicia, destruyeron la presidencia de la República, destruyeron la Asamblea Nacional, destruyeron, todos nos destruyeron. Este es un país que está destruido y todavía lo poquito que tenemos nosotros, porque nos lo hemos ganado con sacrificio, también nos lo van a destruir los de este lado. Inaceptable, inaceptable. El G4, el G4, que ponga mucho cuidado, que ponga mucho cuidado. Voy a decir una vez más la máxima. La caída del régimen será la caída de la mesa de la Unidad Democrática Frente Amplio. Los venezolanos tenemos que estar claros en eso. Nosotros estamos dispuestos a recuperar nuestro país y a reconstruir nuestro país. Y aquellos que hayan incurrido en faltas, en faltas, tienen que pagar con justicia. Van a pagar con justicia. Los vamos a buscar debajo de las piedras, porque ustedes han cometido un delito de lesa humanidad. Han convertido un delito de lesa humanidad y eso no se puede tolerar. Nosotros no podemos tolerar que se destruya un tribunal que tanto sacrificio nos costó a los venezolanos. O es que los muchachos que pusieron sus vidas en esas calles. Oscar Pérez y su equipo que lo masacraron en esa casa, en el Junquito. Eso nos olvidamos de ello. El sacrificio de ello no vale para nada. Esos niños que se mueren en los hospitales, esos adultos que mueren en los hospitales por falta de medicina. Aquellos que hay que enterrar sin urna. Aquellos que hay que enterrar abriendo un hueco al lado de tu casa y lo metes allí. No, no, no podemos valorar el esfuerzo de esos seres humanos, de esos venezolanos, de esos héroes. Ah, no, estamos pendientes simplemente. Estamos pendientes simplemente que es que venía una avioneta cargada de oro. Desde cuándo se están robando el oro en Venezuela? Venezuela desde ayer y que en paz descanse todo eso que se que se mataron en ese avión. Pero ustedes creen que nosotros vamos a dar más importancia al tema de lo que traía el avión en oro y que si voló a 10 mil metros y que si venía a 5 mil metros, más importancia que las calamidades que están pasando los venezolanos en todo, en todo el país. Esto no es un problema de un partido político. Es que yo no soy político. Como que usted no es político? Como que usted ciudadano venezolano es político? Usted es político porque usted está haciendo política conmigo en este momento y usted hace política en su casa cuando habla el tema país. Los problemas día a día que usted padece venezolano. Esos son problemas a consecuencia de que de la mala política. Y usted se la va a seguir calando. De que es necesario que nosotros nos entendamos y caigamos verdaderamente en razón, en conciencia. Necesitamos comunicarnos, necesitamos entendernos, venezolanos y aquí tienen a este servidor para entendernos y para desglosar lo que tengamos que desglosar cada quien en su área. Lo que no se puede permitir es que los espacios que no hemos ganado nosotros no los vengan a quitar. Por qué? Porque simplemente un coleo, todo es un coleo, no, no, señor. Aquí no hay coleo, aquí no se puede permitir el coleo, aquí no se puede seguir permitiendo la perversión que hay en Venezuela y fuera de Venezuela. Aquí cada quien tiene que ponerse y amarrarse los pantalones, sea mujer o sea hombre. Además, somos padres de familia. Que futuro le vamos a dar a nuestros hijos, que futuro le vamos a dar a los nietos, que país vamos a dejar nosotros a que nos los secuestren, que nos los quiten de las manos a allí. Si me caracterizo yo por decir si me caracterizo yo por decir los venezolanos en mayoría no vamos a permitir, no vamos a permitir que nos quiten el país. Es verdad, en este momento el país está en una crisis muy grave, pero no vas a permitir que te lo quiten. O tú vas a seguir viviendo en calamidades como viene viviendo en Venezuela, venezolano y fuera de Venezuela. O es que tú crees que la situación fuera de Venezuela es muy buena? Sí, algunos tienen trabajo. Gracias a Dios yo lo tengo, pero no todos lo tienen. Especialmente aquí en esta ciudad de Miami. No todos tienen trabajo. Aquí hay gente que está pasando muchas calamidades. Créanmelo, aquí hay gente que yo converso con ellos diariamente y quieren regresar a Venezuela, pero la circunstancia no les permite. Por qué? Porque también se dan cuenta que nosotros los venezolanos no somos, no somos unidos para una lucha en común. No somos unidos para una lucha en común, pues tenemos que unirnos. Tenemos que unirnos, venezolanos. Ya basta que los políticos sean el arte de obtener dinero de los pudientes. En la reconstrucción de un nuevo país. Ya basta. Hoy Venezuela, señores, está en apuros entre los que queremos entrar y los que no quieren que entremos. Esa es la pelea. Yo quiero entrar, yo quiero entrar, pero allá en Venezuela están los que nos permiten que nosotros entremos a. Cuidado, cuidado, diputado. Cuidado, cuidado. 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 Gracias por ver el video.